Es tan maravilloso amar Si la gran verdad se lleva dentro del corazón ¿Qué te hará sentir el cielo más cerca de tu anhelo? Y no hay para vivir mejor razón Es tan maravilloso amar Que hace reflejar estrellas en tu mirada azul Un misterio que se aclara por milagro estando Es algo maravilloso amar Un misterio que se aclara por milagro estando Es tan maravilloso amar Que hace reflejar estrellas en tu mirada azul Un misterio que se aclara por milagro estando Es tan maravilloso amar Un misterio que se aclara por milagro estando